Está clarito, está cantado, la calle pide un plan, la calle pide un plan, o pide plan, ahí está, ¿qué calle? Esta calle pide un plan, 2, 10 millones, miles, 10 planes por familia, 12, pide un plan, un plan social. La Argentina se ha transformado en una larga peregrinación menesterosa de planes sociales que simulan trabajo. De vuelta, se lo llaman de las mil formas, trabajadores de la economía popular, reforzar trabajo. La Argentina no produce trabajo genuino, sino es a través directamente del empleo público o indirectamente a través del subsidio, de la dádiva, de la contraprestación mínima. La calle está pidiendo un plan también, que el gobierno dice tener, pero que está haciendo agua. La inflación creciente, 48,8%. Acaban de cerrar camioneros, 45, Javi, 45, 5. 45, 5. 45, 5. Los 4 gremios con más poder de fuego en la Argentina, por arriba de 40. Aceiteros, camioneros. El ministro de Economía, casi burlándose de los empresarios en un foro empresarial donde estaban los más importantes del país, digo casi burlándose, les dijo, yo agradezco a los gremios que han acompañado la pauta salarial del gobierno y les pido a ustedes, los empresarios, que hagan lo propio. No sabe de lo que habla este muchacho. No sabe de lo que habla. Es más, se lo veníamos planteando. Desde Estados Unidos le han dicho, presenten un plan. La calle pide un plan. El fondo pide un plan. El club de París pide un plan. Y como si estuvieran en una disociación cognitiva, el gobierno dice, tenemos un plan. Claro, no es el de ellos. Recordemos a Cecilia Todesca, ¿no? A propósito de la novedad. Cuando el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos le dijo a Guzmán, y lo hizo conocer para que el gobierno no malverse la versión, dijo que el gobierno argentino presente un plan sustentable, no un plancito, no un presupuesto mentiroso. Un plan. ¿Cuánto lleva Guzmán en el gobierno? Sarasa, sasa, sasa, que ya viene el plan. Y no hay un plan. O en todo caso, el plan que tienen... Cuando ya hablamos de plan, hablamos en serio de plan. No de una cobertura electoral. No de una trampa electoral. Llamarle plan a una trampa electoral, porque hay muchos que me dicen, no, Pablo, el plan está muy claro. Es repartir. Claro, claro. Pero eso es una trampa electoral, no es un plan. Es repartir, repartir, repartir para que no se te vayan los votos. Emitir, 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 aunque no puedas. Mantener el tipo de cambio artificialmente inmóvil. Que no falten dólares. Sacar los dólares donde sea necesario. Subir los impuestos. Eso es el plan. Eso es una trampa. No es un plan. Pero para Cecilia Todesca, que increíblemente fue en su momento aplaudida, ponderada por algunos economistas de centro, centro izquierda, y un hombre. Bravo. Técnicamente maravillosa. Como Guzmán, ¿no? Un cráneo. Un cráneo, un discípulo de Stiglitz. Experto en deuda. ¿Se acuerdan? Experto en deuda. 1500 puntos de riesgo país. Los bonos argentinos son objeto de la bicicleta financiera. El experto en deuda. El Fondo Monetario que le dice, ¿y, Guzmán? ¿Dónde está el plan? Cecilia Todesca dice que tiene el plan. Escúchela. Porque desplegamos una gran cantidad de políticas para que esto sucediera. Yo ayer estaba escuchando que algunos dicen, bueno, pero el gobierno no tiene plan económico. ¿Cómo que no tenemos plan económico? ¿Quién dijo que no tenemos plan económico? Bueno, lo dice... Siempre hicimos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que... Cuando dicen no hay un plan, quiere decir que no hay tal plan que ellos quieren. Claro, ahí va. No, señora. Mire, el mundo... ¿Por qué no lo leen a Remes Lenikov? Se lo recomiendo. Panamarevista.com creo que es el sitio. Jorge Remes Lenikov está en Bélgica. Está alejado de la política. Nadie lo podrá acusar de neoliberal. A Remes Lenikov, un peronista que fue convocado por Dualde. El mundo ya no discute la inflación, todesca. No nos trate de imbéciles. Le pido por favor. Usted, Guzmán, no tienen un plan antiinflacionario. Si llama plan a mandarla a Paula Español con un metro a las góndolas del supermercado para cumplir la ley de góndolas, si al ministro Daniel Arroyo se le ocurre como parte del plan proponerles a los productores de alimentos que en las etiquetas ya vayan los precios, cosas que no se puedan mover los precios. Porque si le ponen 28,50 en la etiqueta después no pueden cambiarla en el supermercado. ¿Creen en serio que eso es un plan antiinflacionario? Señor Arroyo, con todo respeto, le enseñaron en la facultad porque el mundo sí lo aprendió. Lo aprendió Chile. Chile, Perú, Israel, tenían en los años 80 la inflación que tenían eran inflacionarios como la Argentina. La diferencia entre Perú, Chile, Israel y la Argentina es que todos esos países nunca volvieron a la droga inflacionaria. Acá sí. Con el tupé de las nuevas generaciones de envolver la mentira y transmitírsela a nuevas generaciones. Y hacerles creer que son los empresarios malvados los que suben los precios. Es decir, que la inflación es algo que le pasa a los precios, no a la moneda. La estafa política de la Argentina es promover la ignorancia activa de sus dirigentes. Haciéndole creer a los dirigidos que la moneda que tienen en las manos sirve para algo. Ocultarle a los habitantes del país que increíblemente todavía no terminamos de aprender, que cuando emite el gobierno para pagar los planes sociales en forma espuria cuando el Estado representa el 42% del gasto infinanciable nuestra moneda se destruye. Entonces, hacen falta cada vez más cantidad de billetes para comprar un mismo bien. La lata de aceite... A ver, la botella de aceite el precio de la botella de aceite no es el antojo del comerciante o del empresario. El precio de la botella de aceite es o equivale a la cantidad de billetes necesarios para comprarla. Si emito a lo pago y sobran pesos por todas partes, esa botella de aceite y todos los bienes van a valer cada vez más. Porque se van a necesitar cada vez más cantidad de billetes. Por favor, inflación. Primer año. Todos los estudiantes peruanos, los chilenos y en las universidades de Israel se enseña esto. Los alemanes, cuando tuvieron que superar la hiperinflación, que luego dio origen a toda una escatombe política porque fue el huevo de la serpiente que luego condujo a los alemanes al nazismo, los alemanes aprendieron la lección y les enseñaban a los chicos en la escuela que la moneda, cuando se destruye, iban caricaturas con carritos, con montones de billetes. Eso es lo que nos pasa, por Dios. Entonces, la calle pide un plan y el gobierno dice la calle está pidiendo planes, quiere más, quiere más. ¿Y sabe lo que le queda al gobierno? Porque no tiene un plan antiinflacionario repartir, repartir y repartir. Porque pierde la calle. La calle la perdió durante la pandemia con los no peronistas que reclamaban libertad, república, equilibrio de poderes. y ahora la está perdiendo por izquierda. Porque hasta los sindicatos perdieron la calle. Los sindicatos pierden afiliados cuando no hay trabajadores. Los gordos, sí, a esos a los que se refirió al Papa, que parecen pseudo patrones. Los que están en la calle son los actores emergentes de la pobreza. Los que los conducen son los intermediarios de la pobreza, los grabois de la vida. Los grabois de la vida son los intermediarios de la pobreza que se han multiplicado. Los chinos navarros, los beligoy, no hago, no los juzgo. Son un producto emergente de un fracaso. Ahora, la política en donde está. Esto se va a poner cada vez peor. Y el gobierno está en una ratonera. La ratonera del gobierno es que va a necesitar cada vez más plata, cada vez más pesos para apaciguar cada vez más el hambre de acá a las elecciones. Se le acaban los dólares. El precio de la soja baja, como contábamos ayer con Javi. El precio del trigo baja. Menos ingresos fiscales. Menos dólares. No hay exportaciones. No queda otra que emitir pesos. Emitir, emitir y emitir. Porque el plan de Cristina, el único plan, la trampa electoral es apaguemos las protestas, pongámosle plata en el bolsillo a la gente. Va a ser una trampa. Guarde esto. Va a ser una trampa. Una trampa que va a explotar, no importa el resultado electoral del oficialismo, va a explotar después de noviembre. Y no hace falta ser agorero, ni brujo, ni armar un horóscopo. Igual que explotó cuando Cristina, en 2011, después de las elecciones, introdujo el cepo en la República Argentina. Memoria corta. Acá no más. No hace mucho tiempo. Miren, hay sectores que van a cobrar 44.456 pesos en planes sociales. ¿Cuánto gana hoy un trabajador poco calificado en el sector privado? Tarjeta alimentaria y bono de 7.000 pesos, correspondiente al 20% retenido del AUH. Ya no saben qué hacer con la maraña de subsidios. Y mientras tanto, y cierro con esto, el Papa, me iba a ocupar del pobrismo del Papa, lo voy a hacer esta noche, le pido, esta noche juega Argentina, estamos nosotros igual, con un gran invitado, un gran invitado, Jorge Fernández Díaz, con Johnny, con Johnny Viale, vamos a hacer un pase, vamos a hacer una charla entre los tres a las 9 de la noche sobre la política, sobre el oficialismo y la oposición. Y vamos a presentar su libro, un libro espectacular, una historia argentina en tiempo real. Pero también me voy a ocupar del Papa. Pero me voy a ocupar de la otra parte de la iglesia, la que ayer dijo, no, 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 no estoy de acuerdo con relativizar la propiedad privada. Los propios Papas que antecedieron a Francisco en sus encíclicas planteaban claramente el valor de la propiedad privada. No puedo hacer caridad con lo que no es mío. No puedo hacer caridad con lo que no poseo. Para repartir primero hay que tener. La propiedad privada no puede ser menoscabada. El énfasis en lo secundario de la propiedad privada tiene mucho que ver con la cultura pobrista de la Argentina. El Papa tuvo impacto con esas palabras donde en países como el nuestro como el suyo países institucionalmente débiles acosados por el populismo en América Latina en los países donde el capitalismo no se discute se discute se discuten equidades se discuten funciones del Estado pero no se discute el capitalismo como hace 50 años no tuvo la menor trascendencia lo que dijo el Papa. En Noruega en Bélgica en Australia en Canadá lo que dijo el Papa fue anecdótico pero en los países latinoamericanos acuciados por la pobreza por los movimientos antisistema por el que se vayan todos por los emergentes como en Perú como en Chile con la izquierda que quiere repartir lo que no tiene las palabras del Papa ponen en zozobra lo poquito que queda de racionalidad social y política lo último que nos queda en retazos es la propiedad privada y eso abrió una grieta en la iglesia en la iglesia católica hay una grieta pobrismo o prosperidad pobrismo o propiedad en esta noche me voy a ocupar con la palabra de otros papas con la palabra de otros miembros de la iglesia claro ¿sabe qué pasa? el Papa Francisco puso a la iglesia en el peor de los lugares porque si la propiedad privada es secundaria va de suyo queda ahí servido que empiece con la caridad por casa por el Vaticano y las fortunas y los flujos financieros antes de pedir repartir la tuya o la nuestra o socializarla la calle pide un plan la Argentina pide un plan el gobierno solo tiene una trampa a eso le llama plan la Argentina la Argentina la Argentina la Argentina Gracias por ver el video.